Amigos y amigas, bienvenidos a esta serie de videos que lleva por nombre Camino a Year 5 Una serie en donde estaremos subiendo todos los easter eggs, apertura de packs y partidas multijugador de Year of War 4 Únicamente con el fin de terminar de una manera muy épica este gran juego Quiero darle las gracias al youtuber Spark que fue de gran ayuda para hacer esta guía Ya que con sus videos pudimos hacerla de una manera más rápida y eficiente Antes de continuar con el video chicos hay algo muy importante que deben de saber Y es que hace unos días nos contactamos con un artista que hace pixel art Max Carreño, también conocido como un no sé quién, fue el encargado de hacer Min Lancer que están viendo en pantalla Y sinceramente chicos, no sé ustedes, pero está bastante cool Hablamos con él y con mucha emoción les puedo decir que tenemos una dinámica para regalar una Nasher en pixel art Lo único que tienen que hacer es seguir a Max en Instagram y comentar los 20 videos de esta serie con el hashtag Dan y Petrucci acompañado con un emoji de engranaje como se muestra en pantalla Y así más que decir, el día de hoy les presento El muy famoso y conocido rap de Coltrane ha pasado de generación en generación Lo pudimos escuchar en el intro de Cannon y Kale, después en el intro del Príncipe de Bel Air Y por último interpretado por Sir Potato En esta ocasión podemos hacer que este increíble rap vuelva a sonar de una forma épica Así que pon mucha atención Paso número 1 Campaña Acto 5 Capítulo número 3 Informal ¿Por qué? Porque somos unas nenitas Nota, es muy importante saber que si quieres que aparte del rap de Cole También te aparezca un balón de Trashball gigante para que puedas jugar con él Deberás de lograr hacer el truco al primer intento Si no, tendrás que revisar el capítulo completo e intentarlo de nuevo Paso número 2 Tendrás que caminar un poco para llegar a esta parte que se muestra en pantalla Es aquí en donde verán un coche y dos ramas en posición muy extraña Algo me dice que patear el coche y hacer que pase en medio de esas ramas lograría algo espectacular Hay que intentarlo Ok, sí, es un poco difícil, pero esta es la buena, lo juro Paso número 3 Ahora que tienes a tu nuevo mejor amigo, tendrás que nombrarlo En mi caso será Raúl, la pelota de Trashball Ha llegado la hora de vivir los momentos más tristes de este video Los momentos inolvidables junto a él La pelota de Trashball ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!